8 de la mañana, 6 minutos. Vamos a cambiar y vamos a hablar del clima. Y para eso lo tenemos a nuestro amigo Emiliano, es de Comunidad Barómetro Zárate. ¿Cómo andan, Emiliano? Buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por los de chicos. ¿Vio? ¿Vio que tienen razón? Chicos, bien. Somos jóvenes, somos jóvenes. Grandes. Somos jóvenes, pero jóvenes. Exactamente. Te falta el pelo, pero no importa. Digo, este tiempo es loco. Ahora sí, lo puedo decir, tiempo es loco. También como nosotros. Sí, sí, sí. La verdad que tenemos unos días. Con verano un pausa, como te dije, el lunes. Se está cumpliendo. La verdad que es bastante templado para la época, bastante lluvioso también. De a momentos, de a ratos, como te había dicho el lunes. Sí. Y lamentablemente, te tengo que decir que hasta el lunes inclusive vamos a seguir así, Rolo. Así, con lluvia de a ratos. Exactamente. Lo que sí se suma, sí, a este fin de semana, incluido hoy hacia la tarde, son también tormentas aisladas, donde tenemos seguramente alguna tormenta eléctrica aisladas. Recuerden que siempre que puede ser en algunos barrios y en otros no, bien típico de verano. Así que, bueno, a tener paciencia. Los que viajen en la costa, ya les anticipo que también van a tener la misma meteorología, sobre todo ventoso. Así que muy mal tiempo para este fin de semana largo. Y las temperaturas se mantienen acá, en 27, 28 grados. En la costa, entre los 23 y 24 grados. Así que, bueno, superaremos esas máximas. Y recién hacia el martes, entramos en una mejora con tiempo seco y más estable. Así que, a tener paciencia, que el sol pleno recién a partir del martes. Bien, que tiene que parar en algún momento porque ya el pasto, no sé ustedes, a mí me llega al hombro. Sí, es terrible la humedad también. Así que, como te decía, esta situación va a cambiar a partir del martes, mejorando del todo, ya con tiempo seco, viento del oeste. Así que, como te decía, la verdad que un verano en pausa, un fin de semana que vamos a entrar para el olvido, te diría, en cuanto a la meteorología. A tener paciencia. No se puede salir mucho, Rolo. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta porque el clima no va a acompañar para nada este fin de semana. Bien, Emiliano, entonces esperamos el sol hasta el martes. Digo, el resto de febrero, yo sé que ustedes futurología no hacen, hacen meteorología. Pero digo, el resto de febrero apunta a ser así, lluvia, no lluvia. Vuelve el calor, es lo único que te voy a decir. Claro, la pucha. Vuelve el calor. Disfrutá estos días. Ay, Dios. Digo, cuando... Disfrutalo. O sea, el fin de invierno nos tenemos que preparar la vuelta de calor. Exactamente. Bien. ¿Qué voy a hacer? Nada, me lo tengo que bancar, no hay otra cosa. Tengo futurología yo, pero yo lo único que te digo es eso. Prepárate para el calor porque vuelo y con todo. Bueno. Vamos a esperar un poquito más. Lo dejamos ahí. Sí, vamos a esperar un poquito más, lo dejamos ahí, pero me lo imagino. Esto cuando como el dentista, que tengo que ir hoy y le mando un saludo a mi dentista, Guillermo Beltrame, que es un capo, me dice... Un saludo. Un saludo. Exactamente. Me dice, ah, cuando dijo así, chau, sonamos. Yo sé que viene de... Claro, viene de anestesia, que odio que me den anestesia en el paladar. Viene de toda hora con la boca abierta. Entonces, ya me dijiste todo. Con eso me dijiste todo. Emiliano, decime por qué tienen un nuevo canal de difusión. Contame cómo encuentro a Barómetros Zárate yo. ¿En qué lugares? Mirá, nosotros tenemos, como siempre en el Face, nos encontrás como Comunidad Barómetros Zárate, en el Instagram Barómetros Zárate, y los que tienen Telegram, te los recomiendo. Es una app como el WhatsApp, pero es un grupo que no es una molestia, como el WhatsApp que te cae en mensajes continuamente. El Telegram se usa solamente para el sistema de alerta temprana, para las situaciones de último momento, donde nos encuentran en Telegram como Barómetros Zárate. También tenemos en Zárate, en WhatsApp, para los medios de comunicación como ustedes. Así que, bueno, ya muchísimas gracias a todos por estar interactuando y haciendo equipo para difundir las noticias a toda la población que estamos dando continuamente. Muchísimas gracias, Emiliano. Y nos estamos hablando. Dale, a la aula. Buen fin. Chau, chau. No digo nada, pero vuelve. Ya me lo dijo todo. No digo nada, pero vuelve.